Una excesiva demanda de artículos como papel higiénico y elementos de limpieza, la caída en el uso de efectivo y un mercado en línea más sólido son solo algunos de los cambios evidentes en el nuevo mundo del consumo. El consumo digital en Latinoamérica no es tan maduro cuanto en Europa o cuanto en North America, pero eso viene cambiando desde antes de COVID en una velocidad impresionante. Latinoamérica, por ejemplo, es en términos de crecimiento de compras en línea, la región desde hace cuatro años quien crece más rápido. Un cambio que destaca Walter Pimenta de Mastercard no solo se ve en la forma de consumo, sino en el medio de compra, pues cada vez es más necesario el dinero plástico. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 46% de la población latinoamericana en 2018 no tenía una cuenta bancaria, asunto que no solo impacta las compras en línea, sino la evidente reducción en el uso de dinero en efectivo. Y la solución para esto ha sido en muchos casos la emisión de tarjetas prepagadas que llamamos, que son tarjetas que básicamente atienden muy bien a este tema de ser el primer instrumento financiero de un consumidor que pasa a operar en el mundo electrónico. Según se destacó en un panel de Council of the Americas sobre este tema de consumo, ahora se esperan menos pero compradores más exigentes en las tiendas. Por ende, el mercado se ha visto obligado a cambiar con el cliente, que además tras la pandemia muestra más interés por servicios digitales que por artículos tradicionales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.